Grupo de Oro Presenta Aquí en esta región de la meseta Purépecha, el pueblo muestra su hartazgo a las acciones violentas y de muerte de los cárteles de las drogas. Lo han hecho con sus hombres colocando barricadas y portando armas largas, así como cortas, además de machetes, hachas y otras armas blancas. En las imágenes se aprecia la manera minuciosa con que revisan vehículos y a reporteros de Milenio Televisión y de la agencia Cuadratín. El ambiente por demás es volátil, que hasta los policías municipales advierten de los riesgos a los periodistas. Por si fuera poco, el crimen organizado provocó que al menos 600 personas perdieran sus empleos debido a que no pueden salir de su poblado porque han sido amenazados de muerte, de violar a sus mujeres y secuestrarlos. Con imágenes e información de Rodolfo Montes, Agencia Cuadratín.